Me aseguraste que ibas a quererme Que ibas a amarme hasta llegar la muerte Que lo darías todo por mí Que me harías siempre feliz Me prometiste la luna y el cielo Y me dijiste mil veces te quiero Terriblemente no era verdad Tú solamente querías jugar Te creí, así llegaste mi amor Sabías que eras todo para mí Pero eso no te importó Te creí, quejaron pa' de mi error No sé cómo arrancar este dolor Rompiste mi corazón Porque te creí Me acostumbraste a tener tus caricias Y me llenaste de ilusión la vida Yo como diablo si vas a ver Como un idiota me enamoré Me convenciste de que eras sincera Y te adueñaste de mi vida entera Como lamento mi estupidez Todo este cuento, todo este cuento me lo tragué Todo este cuento me lo tragué Te creí, así eras te vi mi amor Sabías que eras todo para mí Pero eso no te importó Te creí, quejaron pa' de mi error No sé cómo arrancar este dolor Rompiste mi corazón Porque te creí Yo también disfruté Porque te creí missionaries Yo ainda estoy en l waves Y yo también me lo tragué Quejaron pa' de mi error Y yo también me lo tragué Quejaron pa' de mi error Y yo también voy a lo tragué Gracias.